No debí pensar jamás, pero lograr tu corazón, si me pago en un papel, hasta el mismo día de poder, y con mi beso te arruñé a ti, sin importar de gran muela. Tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando perdí, pues nunca lo esperabas de mí, que amarga fue tu perda. No te olvides de mí, de tu ser, me dijiste al besar, el Cristo aquel. Y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvides, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. No te olvides de mí. 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 Y que tú, Grisel, me dijiste al besar, el Cristo aquel. No te olvides de mí. Y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvides, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Ni que acuerdas de mí, grise, grise.